¡Uh! ¡Durísimo! ¡La casa del escuadrón! ¡Madre mía! Ahí tenemos un dado ¡Ey! 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 Nena, tranquilízate A todas costas, el nuevo pase de temporada ¡Una mansión que transmite toda la vibra de la agencia! ¡Tengo la polla más dura que el cimiento de un palacio! ¡Oh! Literalmente ese era mi pene ¡No broma! Minas antipersonas vehículos, granadas, objetos arrojadizos armas con mira, con cargador rápido llevaba esa arma cargador rápido ¡Todo o nada! ¡Todo o nada! ¡Todo, todo yo! ¡Para mí todo! ¡No hombre! ¡Otra vez Star Wars! ¡No! ¡Hillo cállate! ¡Por favor! ¡Que no! ¡Que la guerra de las galaxias! ¡No coño! ¡Joder! ¡El nuevo pase de batalla! ¡Está disponible! ¡Recoger, recoger! ¡Hombre! ¡Que si quiero recogerlo! ¡Oh! ¡Come on baby! ¡Hostia! ¿Nos han regalado? ¡Ah vale! Porque me han dado el pase de batalla porque como yo tengo os explico chat como yo estoy suscrito al club de Fortnite me dan el pase de batalla cada season ¡15.000 pavos! Si con 15.600 pavos no me puedo comprar el pase de batalla al completo pues tengo que vender un riñón en el mercado negro cosa que no me apetece la verdad vamos al pase de batalla le doy a comprar le doy a más 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 quiero el pase de batalla al máximo 13.100 pavos 13.100 pavos ¡Comprando niveles! ¡Y todos obtenidos! Por favor no me spoilees Primer objeto una pantalla de carga muy guapa porque es como pintura al óleo o sea en plan es como todas las de todas las antiguas todas las de siempre pero tiene una vibra diferente no sé por qué como que está hecha con pintura al óleo parece que le han pintado rollo calcamonía ¿sabes? no dropean pavos no dropean un estandarte para el emblema que nadie utiliza en este juego Primera herramienta de recolección Primer pico es literalmente una navaja y un tomahawk luego venimos por aquí ¿qué tenemos? ¡Ojo! Ah, eres tú tirando los dados y sale un número como en antaño no me lo puedo creer ¿os acordáis de los vídeos del escuadrón salchichón cuando nos jugábamos el loot con el piedra de la tijera o con un cartel porque salían números el que más alto lo ponía ganaba ahora es con dados ¡Qué guapo! Yo con esto me voy a sacar un vídeo tenemos un accesorio de mochilero que es como una especie de mochila de deporte parece que va al gym vender ahora parece que vender va al gym parece que va a ir al gym a sudar un poco los calzoncillos directamente un emoticono que nadie va a utilizar pero está guapo TikTok tenemos por aquí a Nolan Chains el nuevo antajonista yo creo de la season del Forney Battle Royale no tengo ni puta idea lo iremos viendo a lo largo de la temporada aquí tenemos a Almenda Lerenda la verdad que tiene nombre de puto amo por cierto voy a mover mi cámara porque lo tapo todo me está diciendo todo el mundo que se parece a Vicente no entiendo dónde se supone que se parece a Vicente de verdad otra pantalla de carga a ver recompensa muy guapa la pantalla de carga me gusta que le estén dando este estilo así como dibujado me mola un montón la verdad este se llama Nolan Chains Táctico tenemos un graffiti que está guapísimo de Nolan Chains en plan mira que no me gustan los grafitis pero este graffiti me ha parecido de la puta polla el primer ala delta que vemos el de Nolan supongo una huida perfecta si efectivamente es un ala delta muy básico tenemos por aquí 100 pavos el camuflaje de Nolan oh un nuevo arma como me salía la SCAR aquí pensaba que me iba a salir la SCAR esta arma nueva nos acabamos de spoilear para el vídeo para el vídeo siguiente y para el siguiente momento del directo tiene toda la vibra que va a ser una MK alfa de mierda asquerosa que rabia me va a dar luego tenemos por aquí otra herramienta de recolección bueno un estilo táctico ah vale que es un estilo del primer pico que guapo tío que guapo la skin del Nolan pero en plan rollo táctico literal con el pasamontañas rollo misionero ¿sabes? aquí está rollo empresarial mi primo que se compró un bitcoin en 2012 y aquí está rollo misionero mi primo que le ha adjudicado una misión en Afganistán en 2022 vale ¿qué más hay por aquí? otra pantalla de carga bueno me está pareciendo un pedazo de pase de batalla vale o sea no estoy reaccionando ni dando una nota todavía porque me lo estoy gozando como un cabroncete vaya pedazo de pantalla de carga me están encantando las pantallas de carga o sea el diseño es espectacular un accesorio mochilero que es un volante con una P de pene de pito en todo el bueno en realidad supongo que será la P de pixa lo que pasa que yo estoy enfermo con el claxo en la P de pixa y las llaves ahí colgando del repartidor pavos gratuitos bueno gratuito me he gastado una cantidad de pachilleros tiene sentido marchando una de victoria con queso esta es la pixera ¿no? que está todo el día está guapa ¿eh? la pantalla mirad esta puta pasada chavales mirad las pantallas de carga que se han curado para esta season o sea que auténtica locura auténtica ida de olla que pedazo de pantalla de carga que diseño una a la delta de las antiguas bro del rollo antiguo me mola en realidad ¿qué más hay por aquí? hiperespacio otra nueva skin bueno es la pixera lo que pasa que se ha vuelto ahora de repente un astronauta sigue con el chicle pero se ha puesto un traje de neopreno porque va a hacer a buzo supongo ¿no? ¿todo lo ha hecho el mismo chaval? no esto lo ha hecho Ryan Smallman yo Ryan Smallman shoutout for you what the fuck this is awesome man un poquito de un poquito unos pavos gratuitos un pico herramienta de recolección que es una mancuerna de 100 kilogramos al parecer al parecer son 100 kilogramos en la mancuerna y un poquito vamos pa dentro mires por donde lo mires una obra magistral aquí tenéis mi skin favorita del pase de batalla no sé o sea no quiero decirlo muy en voz alta a lo mejor la superan lo dudo mucho ¿vale? lo dudo mucho el estilo que le han dado la camiseta de tirantas el sweetie gym bro no, no, no no tiene ningún tipo de sentido esta es la mejor skin para mi del pase de batalla y la 10 de 10 o sea what the fuck ¿qué es esto? o sea ¿qué es esto? no tiene ningún tipo de sentido las pantallas de cargas en esta season no tienen ningún tipo de sentido esta pantalla de carga me ha puesto los pelos de punta ahora mismo no va en coña es el mismo bro no voy a hablar o sea quien lo quiera valorar que lo valore Mark Laszlow es el diseñador alucinante es que es alucinante la pantalla de carga me está jodiendo tener que mirarlas pero es que es alucinante molón pero que no me sorprende lo que os digo las alas delta no se han esforzado mucho esta season la verdad molón porque es molón y mola pero no es lo que me sorprende del pase de batalla 100 pavos gratuito un icono de estandarte que me suda la polla un poquito de un poquito de un poquito y el estilo de la skin que es este de aquí claro todas las skins tienen el estilo de persona normal una persona que es normal y el estilo misionero como pasó en la temporada de Midas y de todas estas gentes tengo por aquí 100 pavetes gratuitos graffiti herramientas de recolección y otra skin esta skin como que me mola pero como que por una parte me mola por otra parte llevan un nivel ¿sabes? traen un nivel que va por aquí van por aquí van por aquí y yo creo que esta skin no es una mala skin no va por aquí pero van todas las skins del pase van por aquí y esta va por aquí este estilo te la doy te la doy esta guapo sigue siendo la peor skin del pase de batalla porque venimos de unas skins que no tienen sentido pero maen eres muy buena skin te lo prometo por lo que más quieras uuuh espérate que me he saltado esta puta pantalla de carga que bonita esta si que me ha gustado que guapo a ver la chica Antonia Antonia la Toni no me lo creo hermano no me lo creo primo anda pero si estas de Córdoba 100% y el estilo de la gran Antonia que le han cambiado el nombre y le han puesto combatiente chica claro es que Antonia es un nombre que que esta guapo eh esta guapo pero es Antonia no pinta que atraque un banco llevo la skin de KB que ya la vimos ayer en el trailer esta muy guapa y muy recreada un día más una serie de ídolos que se parece al creador un día más donde TheGrefg llorara solo en su casa y derramara lágrimas al suelo en pavo la skin de KB tradicional que la ha hecho un poco rollo a quien me recuerda este pavo esto es un personaje 100% de esto es un personaje de Dragon Ball hermano la skin máxima del nivel del pase de batalla es CadoTorn le doy la bienvenida a mi hotel espero que tengas una estancia fascinante o sea esto es un hotel supuestamente perteneciente a CadoTorn una skin que posiblemente nos va a dar mucho de lo que hablar que pasada de puta pantalla de carga cabrón doble hacha hachas del eclipse guapísimas tenemos a la skin de CadoTorn que por supuesto tiene superpoderes por lo que estamos viendo porque no es normal no es un tío normal de hecho nos van a intentar engañar y tal pero yo lo voy desvelando ya la skin secreta del pase de batalla será un estilo aparte de CadoTorn vale y será Mr. Jagger ok yo sé que hay mucha gente ahora mismo que estará diciendo Agustín nos ha espoileado tal bueno es la información que me llega a mi desde Epic Games os aseguro que este tío es Mr. Jagger vale y la skin metamorfosis donde este chaval efectivamente se vuelve un hombre murciélago porque diría que es un vampiro pero yo veo un hombre murciélago aquí la verdad ya me jodería hacer tu metamorfosis a tu ser poderoso y perder volumen 500 estrellas que me voy a sacar bueno que me voy a gastar en todo el pase de batalla subiremos a nivel 100 hasta aquí el primer vídeo de Youtube de hecho dejadme despedirlo porque bueno hasta aquí el primer vídeo de Youtube reaccionando al pase de batalla totalmente comprado el siguiente la primera victoria de la temporada de la temporada